Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Que nos están el cielo y la tierra, en tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Pero si al inicio de nuestra reflexión les comentaba que es importante la historia, porque por ejemplo, con esto que acabamos de ver, estamos viendo la historia de salvación, pues también el día de hoy estamos celebrando otro nacimiento. Como nosotros sabemos, en enero del año de 1990, cuando toma posesión nuestro primer obispo, una de sus primeras intenciones que surgieron de su corazón de padre y pastor, fue la creación de una institución que no fuera algo común y corriente, que no únicamente fuera el lugar donde se desposita la semilla de la vocación, sino que se formara un lugar donde, por medio del esfuerzo de jóvenes concretos, pudieran entregarse e irse preparando para servir al pueblo de Dios tan hambriento, tan sediento, tan necesitado de la misericordia y del auxilio de Dios. Y es así, que en el mismo año en que surgió esta diócesis de Nuevo Laredo, en el 8 de septiembre, surge nuestra casa de formación por excelencia, surge este seminario. También, en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos de guardar una gran cantidad de cosas, de sentimientos, de actitudes, pero principalmente de acciones. ¿Cuántos jóvenes no únicamente se han estado formando en esta casa o aprendiendo, si Dios lo quiere hacer sacerdote? ¿Cuántos jóvenes en este lugar, no me refiero únicamente en esta construcción, porque también estuvimos un tiempo en lo que es la Casa de Cursillos y en algunos otros lugares formando este seminario de Nuevo Laredo? ¿Cuántas historias vivas de personas concretas, con nombres y apellidos, se podrían contar? ¿Cuántas cosas pudiéramos decir acerca de esta historia de 22 años, que juntos hemos tratado y nos hemos esforzado por ir caminando juntos hacia nuestro ideal, ser como Cristo? Si nos pusiéramos, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuántas anécdotas podríamos contar acerca de todo lo que se ha vivido? Travesuras, sentimientos, dolores, tristezas, regaños, lágrimas, cátedras, exposiciones de clase. ¿Por qué no? Unas cuantas patadas en el fútbol. ¿Cuántas cosas podríamos contar? Pero yo quiero invitarte en este día a que también tengamos el mismo sentimiento con la historia. Pero también, no podemos limitarnos, queridos hermanos, a agradecer lo que es el pasado. No podemos quedarnos centrados en lo que es el presente. Hay que ver más allá. Hay que extender nuestra visión, nuestro horizonte, nuestro corazón, a todas las maravillas que el Señor continuará haciendo por todos los años que dure nuestro seminario. Pensemos en el futuro. Pensemos en el futuro. Pensemos qué grandes obras y maravillas por el pueblo de Dios y por nuestra iglesia diosesana puede hacer esta casa de formación. No únicamente por ellos, sino por toda la sociedad que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de justicia, que tiene hambre de paz. Entonces, pensemos en el futuro y lancémonos a remar mar adentro como también lo hace esta invitación el Santo Padre, don Pablo II. Que nos lancemos con confianza hacia la esperanza de poder mantenernos firmes en la fe y poder seguir formando a estos jóvenes, a esta familia, a este pueblo de Dios. Dios, yo únicamente te invito a que seamos bien agradecidos con Dios. Nuestra María, su madre, y hoy la festejamos a ella en su nacimiento. Pero también celebramos el nacimiento de nuestro seminario. 22 años formando al pueblo de Dios y a sus pastores. 22 años que se reflejan en este presente con estos muchachos que aquí están. Pero también confiando en el futuro. Porque con la esperanza que nos da el ser hijos de Dios, podemos seguir adelante. Otros 100, 200, 300 años formando a los pastores del pueblo de Dios. Gracias. Felicidades, familia de seminario. Señor, 7 días que votaron. Salints de AIDS P Harper, vapinos enilty答 Sometimes, Kyle Jones en los pastores del pueblo de Dios. El Conse tracking de hace dos años que ellos han enseñado... Fora sin felicidad ni la fe, por topics en tu Francia. El cuatro 100, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 300, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700. De la gente alrededor. Padre y salvez общемいます... Sal Reach outнал, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 800 people. Saludos, salvez aúnksi y ocuparon. Y Hebrew en falancha de los pastores que nosotros ref nuestros padres. Am son Definan losacciones, Lecanovemos al Gracias.